Bueno, esto es complicado, ¿eh? Y bueno, encantada de estar con vosotros hoy. ¿Qué más os puedo contar? Creo que este plato es para los vegetarianos, que es fantástico, porque tiene, se basan muchísimas verduras, y la verdad es que me quitaré esto hasta que me ganó. Estoy aquí como ahogada. Bueno, menos mal que a partir del sábado estaremos nuevamente libres en esto tiempo. Y bueno, a ver, me encanta, los saludo. Me voy a poner mi gapa porque si no lo veo. A ver. Lua, muchas gracias por unirte. La verdad que Ibermar, qué bien, qué bien. Termejo, de esas recetas. Pues bueno, veréis en cualquier momento. A ver si se ve así. Estamos aquí con esto. Muy bien. Muy bien, a ver si yo lo que quisiera, a ver. ¿Puedo girar? A ver. Ah, entonces giraremos. Ah, se ve. Claro, entonces yo así, lo voy a seguir desde aquí. Bueno, o sea, estuve diciendo los ingredientes. Me estuve copiando de tu costa. Sí, por favor. Y cuéntanos un poquito tú también. Sí, pues estamos preparando un plazo típico de las ferias japonesas, ferias Matsuri. Pero aquí no se me ve, ¿vale? Y pues eso la feria Matsuri, pues ya han llegado el verano, los festivales japoneses y mucha comida de street food. Entonces el Okonomía aquí es una de ellas. Y ahora os diré qué es lo que significan esas palabras. Okonomía y ya aquí. Qué rico. Pues estamos encantadas de seguirte y ver qué es lo que estás haciendo. Voy a traer lo que falta. Mira, a ver, vamos a ver mientras. A ver qué son estos. Bueno, esto es jengibre rallado. Mirad, qué bonito color. Me imagino que esto también está en vinagre. Claro. Muy bien. Bien, aquí tenemos. Me imagino que esta es la harina. Ahora le vamos a preguntar si esto es harina de trigo o no. Después tenemos aquí repollo. Que es, bueno, la mitad del repollo. Una patata. A este no lo vamos a abrir, por si acaso sorpresa. No vamos a ver si una sorpresa desde ahora. Y en unos segunditos más seguiremos. A ver, vamos a poner un lujo. Contar con vosotros. Un huevo, esto es para dos raciones. Necesitamos esta salsa tan rica, ¿vale? Que ya nos viene preparada. Y que es una salsa especial para ojonomiyaki. O sea que ahí lleva, pues, lleva azúcar, lleva soja, lleva azúcar. Pasta de cebolla, es de verduritas y de frutas. Pasta de manzana, de tomate, sal. Y ajo, polvo de setashitake, zumo de látiz, ¿vale? Fíjate, vinagre de arroz. Bueno, pues, esta es la salsa mágica que vamos a utilizar. Muy bien. Luego, esto se llama aonori, polvo de alga. Que esto va a ser una parte de nuestros toppings. Esto también va a ser parte de nuestros toppings. Se llama benishoga. Es un tipo de jengibre rallado. ¿Vale? Y luego esto va a ser también parte de nuestros toppings. Que es las katsuobushi. Son las casas de vomito deshidratado. Y esto también es toppings. Zona toppings. Muy bien. Pues, esta es la zona toppings. Y luego necesitamos nuestra zona para la masa. Que es harina, 150 gramos de harina. Que como vamos a usar la trucada, nos vamos a ahorrar todo ese proceso. ¿Vale? Media patata rallada. ¿Está cocida? No, tiene que ser cruda. Realmente es por si no encontrarais el tipo de batata japonesa. Que hay que rallar. Se llama batata oñame. Oñame. Que queda, cuando lo rallas, queda muy viscoso y muy elástico. Y es lo que va a necesitar nuestra masa. Perfecto. Y no con miel. Entonces, los 150 gramos de harina, el medio ñame o patata, un huevo, 100 mililitros de caldo dashi, todo mezclado, nos darían este resultado. ¿Vale? Y lo he visto. Luego, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos con productos de Alas Fasifud. Pues vamos a utilizar también... Interprete aquí. No, ya, Juan. Vamos a utilizar también el batalao negro, que aquí lo que hemos hecho es marinarlo en miso con sake. ¿Vale? Durante siete días. Entonces, tiene un sabor excepcional. Y da igual lo que le hagas porque va a estar buenísimo. Vale. ¡Qué rico! Sí. Vamos a colocar aquí la mayonesa kiopi, que la tenemos en Navanga. Bueno, qué rica es. En nuestra zona top-ins. Muy bien. Zona top-ins. Es deliciosa. No sé qué diferencia tiene con la nuestra, pero bueno... Es más suavecita. Pero es más suavecita, sí. Y más como va a sabor a limón, ¿no? Me da gracias. Sí, más típico, sí. Tiene mucho... Es muy rico. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Mira, vamos a seguir por aquí. ¿Qué más necesitamos de utensilios? Necesitamos una planchita. Que sabéis que en Japón hay restaurantes temáticos que son solo de Okonomiyaki. Y es tan genial porque te ponen la plancha en la mesa, los ingredientes, o te lo hacen delante o puedes hacerte los tíos. Y ya vamos a las dos palabras clave. Okonomiyaki. ¿Qué significa? Son dos palabras. Okonomiyaki es lo que tú quieras. Yaki es a la plancha. Entonces me he tomado la libertad de utilizar productos que no son los típicos para elaborar el Okonomiyaki. Es verdad que el Okonomiyaki es típico de dos zonas en Japón, ¿vale? Que son Osaka y Hiroshima. Y entonces cada zona en Japón o cada localidad pues como que se enorgullece de hacer el Okonomiyaki de su manera, con sus ingredientes. Entonces, bueno, cuando van a hacer turismo los japoneses pues prueban el Okonomiyaki de distintas zonas. Es un plato súper casero y lo llaman la pizza japonesa. O sea, de lo fácil que es, pero también de lo rico en sabores. Y sobre todo pues lo podemos elaborar en cualquier momento y comer mucho en festividades. Porque cuando vas a los street foods, ¿qué es lo que tienes? Tienes Okonomiyaki. Tienes la zona de brochetas, que hay un montón. Zona, bueno, brocheta o kushiyaki que se llama. Zona, y eso va súper típico. Claro. Y también los, pues esto, zona de los postres, de los helados, se llaman kakigori, que es como hielo raspado. Ah, hielo raspado. Hielo raspado con sabores. Sí. Y, ¿qué más hay típico? Pues esto, la zona donde están, pues las bolitas, también de estas que se elaboran en Osaka. ¿Alguien les va a decir el nombre? A ver, a ver si hay alguien, sí. Bueno, entonces, uno de los ingredientes típicos de la economía aquí suele ser el bacon y se le puede, suele poner pulpo o calamar. Entonces, nosotros que vamos a utilizar bacalao negro, o sea, súper, súper top. Voy a empezar un poquito echando aceite en nuestra planchita. ¿Qué aceite es? ¿Qué girasol? Girasol porque en Japón, bueno, aparte de decir, en Japón están innovando, utilizando aceite de oliva, pero es como para ellos la modernidad, como aquí en España usar la soja en muchísimos platos. Pues igual, pues igual, igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro bacalao que ha estado marinando? Damos toquecitos para quitarle un poquito la salsa miso y vamos a separarle la piel de la carne. Así que vamos a separarle la piel de la carne. De nombrar. Porque voy a hacer una especie de, como de falso bacon. Con la piel. Entonces, vamos a sacar un poquito trocitos de piel. Que luego las quiero, lo quiero incorporar dentro. Ok. Vamos a cortarlas. Y esto, lo vas a utilizar también, ¿no? Sí, la piel sí la vamos a usar. ¡Qué bien! Lisette está con nosotros, le mandamos un beso. Muy importante. Hola, Lisette. Aquí estoy. Se me da mucho mejor el vídeo que el directo. Pero la verdad que me encanta. Estoy encantada y el bacalao negro siempre lo he comido, pero no lo he visto así in situ como estaba. Así que vamos a ver esta harina. Vamos a cortar un poquito la harina. Tengo las manos. Súper. Ya sale. Vale. Vale. Pues vamos a ir con nuestra harina. 150. Estos son paquetes de kilos. ¿Vale? Ajá. Por otro lado, vamos a cortar el cabbage. Lo tenemos aquí, el repollo. El repollo se llama cabbage. Sí. Bueno. Bueno, en Japón usan mucho las palabras en inglés. Sí. Entonces, es curioso, pero... Genial. Lo mezclamos con el caldo dashi y remover. Como hemos dicho, esto tiene trampa porque es okonomiyaki. La harina especial. Si utilizamos harina normal sería un huevo, 150 de caldo dashi. Luego tendríamos que rallar media patata y ya tendríamos la masa. O sea, es un poco más de trabajo, pero... Qué rico se ve, la verdad. Te están diciendo que se ve muy rico. Sí. Se han unido, mira. Aquí está. Y aparte se hace enseguida, o sea, enseguida se disuelve la harina esta, ¿eh? Sí. O sea, yo la recomiendo porque dices, bueno, si lo voy a hacer en casa una vez al mes, dos veces al mes, pues para qué, no voy a liar mucho más. Y te da, te dura, bueno, si vas a hacer una fiesta, una economy yaki party, pues la vas a acabar en una vez, pero si no, yo creo que en un mes te puede durar. Qué rico. Vale, entonces ahora la reservamos. Vamos a cortar el repollo. Vamos a quitar las partes feas, que no nos gustan. Vale, esto, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a... Esto tampoco lo voy a hacer. No se aporta un poquito. Vale, porque lo que va a llevar ahora es el bacalao, básicamente el repollo y la mezcla. Luego ya son todos los toquis, que es lo rico. Lo que quiero ahora es hacer mi falso bacon, ¿vale? Mi falso bacon con las pieles del bacalao negro, de Alaska seafood, que está espectacular. Es verdad que sí, ¿eh? Está buenísimo, sí. O sea, que bacon ustedes no utilizan. Bacon sí, en Japón sí. Así. Hoy estamos como innovando y haciendo diferente el plato, porque normalmente no se utiliza ni con piel de bacalao ni bacalao. En su lugar se suele utilizar calamar y bacon. Ah, mar y montaña. Pensé que no, que el bacon no estaba dentro de... Sí, pero es curioso que mezcle el bacon, lo dejan así bien tostadito y se mezcla con calamar o con pulpo. Depende de la zona. No, 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 no. Salsa de sopa y con mirin, lo reduzco mucho, 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 para que tenga un puntito muy salado nuestro bacon de bacalao que haga contraste con el resto de ingredientes. Qué bien. Lo tenemos en cuenta, ¿eh? A ver. Me encanta. Vamos a cortar en daditos este bacalao que está exquisito. Veo qué maravilla. Cortamos en daditos. Sí, mira. Es que cuando el producto es bueno, ¿verdad? Sí, la verdad es que producto, producto y producto en la cocina, ¿eh? Cuando el producto es bueno... No lo disfrazamos. Sí, exacto. No necesita disfraz, no necesita nada. Nada. Está simplemente bueno así. Ok. Está viendo el humo, pero el olor es buenísimo. Buenísimo, la verdad que sí, es la única parte que no podemos hacer que los viendan. No puedo transmitirlo. Pero, bueno, pueden venir aquí. Podemos esperar aquí, en Momora, que tienen unos platos deliciosos. Ya está nuestro bacon. Ya. Qué bárbaro, ¿eh? Como que ha hecho tan rápido. Qué bueno. Vamos un poquito en nuestra plancha. Esto que yo le pido es para hacer en casa. Sí. Y ahora. A ver. Vamos a hacer el repollo. Mezclamos. Dejamos la plancha como a medio. Si alguien tiene alguna duda, no deje de preguntar, ¿eh? Estamos aquí atentas. Muy atentas a los deliciosos pasos que están haciendo. Bueno, mira. Bueno, ahora has puesto todo el repollo así. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, aquí normalmente mi madre suele, aparte de ponerlo como topping, suele incluir un poquito. Muy bien. ¿Vale? De producto de topping. Ah. Para que se mezcle todo bien. Entonces lo que vamos a hacer es un poquito con el otro lado de los palillos. No pasa nada. Ahí está. Y luego otro poquito para los... Como ven, los palillos sirven para todo, ¿eh? Sí, le das la vuelta y están perfectos y nuevos. Genial. Bueno, pues entonces, ponemos nuestra mezcla así lista y vamos a incorporarlo. Vamos a probar cómo está. Vamos a incorporar una capa a la que vamos a dejar los 4 o 5 minutos, extendemos y hay que dejarla tapadita. Vamos a cortar los 4 minutos. Vamos a dar 4 minutos, vamos a apuntar. Luego habrá que darle una vuelta. vamos a incorporarle antes para que tenga por los dos lados que rico uno de lositos estupendo buenísimo ponemos también su bacon su bacon que no puede faltar tenemos aquí las pescaderías artesanas están viendo que rico que rico todo lo que estamos preparando bueno, esto de estar preparando vendría a ser que se está preparando no, estamos preparando las dos está muy bien así que muy bien vamos a recordar bien cuáles son los pasos todos los pasos primero necesitamos la harina esta es la harina pulcada porque si no compréis la harina de economía aquí necesitáis harina normal huevo patata rallada caldo dashi y mezclarlo todo y si no pues esta harina que está fenomenal y luego necesitamos cortar el repollo puede ser si es con chino mejor porque es más blandita cortarla muy chino juliano mezclarlo todo esa harina además la utilizarías para otras cosas si si, si, por qué no perfectamente la voy a necesitar dos cervelletas muy bien vamos a mirar esto si vamos a intentar si lo podéis hacer con una no sé con una tapa que tenga guau porque es que si no es que no es que bien pues ahora toca esta parte divertida como un panqueque es como un panqueque en realidad bien si, si, si así que tenemos para hacer otra que rico la verdad que era porque se deja otra vez así como tres minutos y ya lo vamos a colocar en este plato y con todos los toques que rico la verdad que se ve y eso es tanto vamos a aprovechar para cortar estos toques que tenemos aquí sería un poquito de cebollino cortado muy finito básicamente es para que le dé un poquito de aroma nada más cuando pasen ya tres o cuatro minutitos lo tenemos listo ya lo que queremos es decorar comprobad un poquito la textura de la masa si veis que todavía le falta un poquito ya subís y esperamos dos minutitos más wow es como un panqueque en realidad es un ambiente estupendo o sea que luego le puedes ir agregando otras cosas como decías la verdad que es para hacer un festival de esto sí invitar a comer y ahí le queda ahí aquí hemos hecho uno pero no hemos terminado porque nos falta decorarlo entonces esa es la parte más divertida vamos a ver cómo lo decoramos la parte más divertida es vamos a empezar con las salsas esta me encanta que es la de Okonomiyaki importante quitarle el plastiquito porque la estrenamos con estos productos de Comimport que son uno de los mayores proveedores de productos importados de Japón o para restaurantes y los habéis probado todos los hemos probado así se pinta ahora vamos con la mayonesa aquí un pie ahí dicen que hay que hacer si haces las rayas así luego tienes que hacer las de las dos muy bien yo lo sé a ver cómo lo vamos a hacer así ajá sí esto es para los niños se van a pasar fenomenal entonces ahora es seguir decorando el jengibre no le gusta a todo el mundo porque a vosotros os gusta hay gente que dice como que le sabe muy fuerte pero realmente a mí me encanta cómo combina y cómo le da un toque refrescante al plato además no sé si sabéis pero comer el jengibre es también antibacterial es bueno para el estómago claro un poco es expederse y tomarse un kilo pero que que bien me encanta sobre todo el colorido el colorido que tiene la economía es un plato muy bonito muy fotográfica y hable también vamos contando ir contando el número de toppings que vamos añadiendo es alucinante ¿vale? alga nori rallada esto le da ese aroma salino amar que le viene genial esta es la parte que le encanta a los niños y a los mayores a todos las casas de bonito katsubushi lo que lo que hace es que son son tan finas que en contacto con el calor hacen pequeños movimientos y da la impresión de estar animado eso lo lo vamos a ver ahora ya está ahí de aquí a garita ¿cuántos ingredientes de toppings hemos puesto? mayonesa salsa el jengibre ¿cómo se llama el jengibre? jengibre sí este tiene un nombre japonés es venishoga ¿vale? porque podéis comprar el jengibre normal y cortarlo muy finito que puede ser una opción pero eso en el caso de que no tengan el venishoga o que nos compense comprar el kilo porque lo venden por kilo entonces mayonesa kutu la salsa el jengibre venishoga que es el jengibre un poquito de cebollino cortadito los polvos de ala rori y las lascas y las lascas también las lascas que es el caso bushy y vamos ya bushy sin ingredientes sí ¿verdad? y luego lo que lleva dentro que lleva nuestro bacon de bacalao negro los trucitos de bacalao negro maridado que ha estado marinando el miso el ensayo durante 7 días que eso es súper exquisito y comenzado con nuestra masita de harina ¿verdad? está listo para llevarlo a una feria y comerlo es como se mueve eres tú pero me estás moviendo no tiene vida propia tiene vida propia sí, sí pues está exquisito ¿eh? a ver si tenemos alguien que se anima a hacer alguna pregunta o consulta ¿alguien quiere venir a comerlo? ah sí la verdad les ofrecemos pero bueno quizás alguien esté cerca también puede ser si alguien está cerca y la pregunta pues mira qué plato bueno, bueno, bueno impresionante sí pues este además lo vamos a enseñar a hacer con varias varianzas en el calendario que tenemos de eventos hay un taller de economiyaki qué bueno y luego lo vamos a hacer también en la fiesta del Tanabata que es una fiesta de bienvenida en verano nos vamos a vestir con yukata qué lindo sí, sí nos invitarás nos invitarás que vendremos aquí a visitarlo por supuesto es una fiesta súper bonita que solíamos hacer con la asociación japonesa y salíamos a bailar había puestos de comida tambores fabuloso qué lindo así que nada os invitamos a todos a probarlo y nada pero bueno ahí lo enseñamos ahí está muy bien sí os damos las gracias a todos por habernos apuntado al like y todos los que vais a ver el vídeo os daremos la receta os daremos la receta sí y si os gusta pues pedidnos más vídeos claro aquí estaremos grabando en directo muchas gracias un beso para todas gracias chao me ¡Gracias!